¡Suscríbete al canal! Así de distintos, que de tanto serlo, aprendimos a ignorar todas las diferencias. Y eso nos hace iguales en la diversidad. Somos uniforme, rabona, chupina, faltazo, primavera y abrazos de los que no están. Dos trazos de lápices que se llevó la noche. Reforma en el claustro, ideas, juntadas, proyectos, derechos que nunca se doblan ni se van a quebrar. Somos tierra del potrero, pintura en la cara, pasión de garganta que te hace cantar, cantar y llorar. Y que a fuerza del grito y más veces del llanto, te enseña sin tinta ni papel ni nada que aquello que se ama no se traiciona jamás. Somos coreografía enérgica de sonidos, acordes, esfuerzos y noches de paso fugaz. Somos el salto en el agua, con pileta llena. Y si está vacía, saltamos igual. Casi como una mueca del destino, nosotros, los que a flor de piel vivimos, aprendimos y crecimos encapuchando las ganas, porque el que te cuida te ama y el que no, no entendió nada. Nosotros nos reconvertimos, nos atraviesa el sonido y así podemos ser rock, cuarteto, funky, hip hop o folclore argentino. Y hasta en un momento nos ha pintado algún vals. Somos hijos de nuestros viejos, a veces padres de nuestros hermanos y hermanos de nuestros hijos. Pero lo que somos del todo, es la fuerza que vive en lo que ha de venir. Somos amor, diferente, cruzado, parecido o igual, pero somos amor del que vale, del que es más. Somos pasado e historia, cordobazo y memoria, memoria que nos impide olvidar. Somos el grito sagrado, que no enmudecen las lágrimas. Somos ni una menos, somos nunca más, somos trabajo y esfuerzo, impulso y encuentro. Somos campo, la adopta, la sal en la herida que sangra, la luz, las miradas, las aulas, las ganas y la paz. Somos vos, soy yo, es el otro, este y aquel, el cercano, el que espera, el que viene y el que ya llegó. Los todos, los muchos, los pocos, los tristes, los de la sonrisa, los locos y los de algún enojo. Somos el viento, bandera, la vida que late, la espera que sabe que el momento es ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!